¡Hey, hey! ¡Privet! ¡Truski, trusia! Segunda frase NIE EMI ESTO RUBLE AEMI ESTO DRUZE ¿Ok? ¿Qué más vale tener 100 amigos que dinero? Más que nada eso, ¿vale? Today, this song is Kalinka Yes Go, go, please Kalinka, kalinka, kalinka Tipa ya Sótest ya Tumalin, kamalin, kamaya Kalinka, kalinka, kalinka Tipa ya L metsas en google Sagla ens ¡Gracias! 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 ¡BRAVO! ¡Que calor! ¡Gracias! ¡ habíaết! ¡agil maravilloso! ¡Lista al vio participante!